Pues ahora que se revivió esta polémica con Gabriel Soto y Marta Julia por este reencuentro de los ex, pues ahí van a preguntarle a Salvador Ibarra, bueno ahí van, no, ahí vamos a preguntarle a Salvador Ibarra, que es expareja de la actriz, si Gabriel fue un problema en su relación. Luego de que Marta Julia se reencontró con Gabriel Soto en un foro de televisión y que supuestamente él fue el amor de su vida, es Salvador Ibarra, expareja de la actriz, quien comenta si en algún momento sintió que Soto fue un fantasma durante su relación. En primer lugar, las relaciones que la señora tuvo pasadas, yo no soy nadie para hablar de sus relaciones, la vida privada de la relación es muy respetable, yo creo que si alguien tiene que hablar de sus relaciones, esa es ella y el involucrado, yo con Gabriel he tenido la fortuna de trabajar en dos novelas, lo único que tengo que hablar de Gabriel es que es un gran tipo, es una gran persona, siempre que he empezado una relación empiezo a partir del día uno, nunca me meto o me involucro en el pasado de las personas, ¿por qué? pues porque entonces, porque no es justo, porque entonces no me involucro, si yo voy a tener una relación contigo y estoy juzgando tu pasado, ¿quién soy yo para juzgar un pasado? Salvador Ibarra acudió a la alfombra roja del monólogo Me Vale Má, a donde también fue Emir Pavón, quien habló de lo difícil que fue aceptar sus cicatrices derivadas del accidente automovilístico que tuvo el año pasado en Estados Unidos. No, en realidad no era inseguridad, era como yo me auto flagelaba realmente, porque yo salía con lentes, me tapaba con guantes la mano, obviamente la cicatriz de la pierna, pues traigo pantalón, lo que tú quieras, pero era específicamente eso, no usaba chaleco ni playera, la cicatriz de la mano y todo, hasta que dije ya, ya estuvo, mi esposa me hizo ver eso, de que a ver, disfruta, ama tus cicatrices, porque en el accidente mi esposa pensaba que yo había perdido este ojo por como estaba, digo, nadie ha visto ese momento, esas fotos, pero mi esposa me vio en ese momento. En el Teatro Centenario Coyoacán, también se presentó el espectáculo Drags a Different World, en el que Alejandra Ley mostró su postura ante los comentarios de Yuri en contra de la adopción por parte de parejas gay. Somos libres de vivir nuestra vida, sí, somos libres de hacer lo que la Constitución dice que cualquier ser humano podría hacer, sí. Uno tiene que entender que una cosa es la libertad de expresión y otra cosa es usar esa libertad de expresión para pegarle a una comunidad que de por sí está siendo bastante vapuleada, porque aunque crean que hay mucha gente en la marcha y salimos con esto, hay un chorro de crímenes de odio y hay un chorro de gente que desafortunadamente pierde la vida. Soy Marco Mejía, la vida brilla más cuando sale el sol. Y no, y tienes razón, yo concuerdo. Es más lo que la gente dice, sí, apoyamos a la comunidad, que lo que hacen en realidad. Porque yo sigo oyendo en muchas conversaciones cómo se burlan de la gente y mira, este es tal o esta es tal, y eso es no respetarlos todavía. Es que lo hacen nada más por el foco. Claro. O sea, decir yo estoy con ustedes, pero no dejan de utilizar adjetivos o no dejan de utilizar palabras en tono de burla, ¿no? O sea, ¿cuánta gente? Y vamos a ser honestos, va a un estadio, ¿no? Y según apoyan. Que no pueden dejar de decir esa palabra. Que es por respeto, ya, y ya ha habido consecuencias y le sigue no importando cuando es una palabra que se utiliza de manera despectiva y que hay crímenes de odio. Claro. La siguen diciendo, como dices. Sí, hay que respetar y hay que apoyar, pero de corazón, ¿no? Sí, porque si no, qué cómodo nada más. Ay, es el mes, es junio, la comunidad LGBTIQRS, o no me lo sé todos, pero no, no ese es el caso nada más en estos meses y luego les faltas al respeto. Y todos somos iguales. Claro. No importan las preferencias, somos iguales. Hay que respetarnos entre seres humanos. Así es. Hay que respetarnos entre seres humanos.